Don Ananías Burgos, músico en especial de la marimba, escritor de poemas y canciones, 95 años de vida de este hombre que nació en Barbacoas de Puriscal. Don Ananías es el invitado en Tras la Huellas de la Historia este 23 de septiembre a las 5 de la tarde y el 27 de septiembre a las 8 de la noche por Televisora del Sur Canal 14. Don Ananías nació en 1923 y llegó a Pérez Celedón en 1962 a Santa Lucía de Pejiballe. Ahí trabajó en varias labores, entre ellas las agrícolas, como la siembra de maíz, caña y café, entre otros. Mira que yo a Pérez Celedón, lo estimo, para decir así, más que a mi pueblo. Porque aquí, gracias a Dios, el Señor me ha regalado tantas cosas. Muy buenas amistades con mi padre Cotto. Tengo una buena amistad aquí. Visitó muchos lugares gracias a su marimba. Desde pequeño fue un hombre con talento para la música. A los 8 ya sabía tocar la guitarra y a los 10, después de un gran esfuerzo, consiguió una marimba. Don Ananías escribió el libro Expresión Generaleña, donde mostró otro de sus talentos. Aquí, una pincelada. Sobre una piedra preciosa al norte de la ciudad, parece que alguien saluda a los que vienen y van. Aunque solo es una imagen, todos lo pueden notar. Parece que nos bendice con un gesto de bondad. Qué manera, ¿verdad? Al despedirse la noche, el sol nos da claridad. Miramos sobre una piedra, una figura blanquear. El pueblo generaleño lo ha querido bautizar y por hombre le pusimos el príncipe de la paz. Y un hombre agradecido con Dios. Don Ananías Burgos en Tras la Huellas de la Historia, lunes 23 a la 5 de la tarde y el viernes 27 de septiembre a las 8 de la noche. Solo por Televisora del Sur Canal 14 en sus distintas plataformas televisivas y en www.tvsur.co.cr.